Pues qué bien, Mardía. Mañana empezamos, si Dios quiere, en nuestra primera formación, miércoles 2 de octubre de 2024. Abre tu corazón, un programa completo, yo creo, sobre psicología transpersonal y espiritualidad, basado en mis 20 años de experiencia como psicólogo y también como mi reflexión filosófica y en los 15 años casi que hemos estado, o más, en una búsqueda y en una práctica espiritual continuada. También ya sabéis que Mardía es brillante en lo académico, escritora, y ella va a profundizar en esos aspectos espirituales. Así es. Si Dios quiere, aún nos podéis inscribir en la web psicologiaspiritualidad.com Os podéis inscribir en una modalidad en que solamente pagáis uno de los cuatro módulos, que el primero será sobre todo de psicología, o podéis pagar el curso entero con un pequeño descuento. Son 100 euros el módulo, me parece. También participarán con nosotros algunas de las voces más importantes del ámbito de la psicología espiritualidad en España. Javier García Campallo, Pepe Quirado, Mariano Alameda, Beatriz Calvo, Vicente Merlo. ¿Y se nos olvida alguien? Yo creo que no. ¿Y nosotros mismos? Y nosotros mismos. Así que tenemos muchas ganas de empezar. Os esperamos. Si veis esto a posteriori o no os habéis inscrito y ya hemos empezado el curso, también podéis inscribiros porque quedará todo grabado. Exactamente. Y lo podéis ir pillando sobre la marcha. Nuestra intención, como siempre, es la de tejer puentes, la de buscar esa unidad que subyace en las diferentes escuelas de psicología y de espiritualidad, darnos un baño de complejidad también, e intentar reencantar el mundo, que sería, por decirlo así, como nuestro objetivo final. Así es. El curso será tanto teórico como práctico e intentaremos que se genere una cierta sensación de encuentro y de hermandad porque una de las cosas más bonitas que nos ha pasado en la vida, en gran parte gracias a nuestro canal de YouTube, es que hemos ido conociendo personas de un gran fondo, tanto espiritual como intelectual o algo así, donde se está generando, humano, un gran fondo humano, donde se está generando una especie de hermandad transversal preciosa a la que todos estamos invitados. Así que nos vemos. Muchas gracias. Toda la información, psicologíaspiritualidad.com Bendiciones.